Porque todo camino exitoso tiene una historia detrás. Acompaña a Alejandro Vela y conócela. Esto es La Trayectoria. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Trayectoria Podcast desde Topgolf, que agradecemos sea patrocinador del mismo. Vengan a Topgolf, diviértanse ahora que están las vacaciones, traigan a los niños, la verdad. Pueden jugar golf, pueden también comer, beber. Y muchísimas cosas. También tienen campamentos de verano para que vengan a Topgolf. Y el día de hoy, en La Trayectoria Podcast, tengo el honor de tener a Sandra Góngora, bolichista profesional, seleccionada nacional, ganadora de medallas en campeonatos, en centroamericanos, en panamericanos. Sandra, ¿cómo estás? Hola, Alejandro. Muchas gracias por estar siempre al pendiente del boliche. La verdad, me siento muy contenta de estar aquí contigo el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Te conocí antes de que iniciara la pandemia, ahí en imagen, me acuerdo, está una amiga en común, Luli. Que le mandamos saludos. Le mandamos un saludo, Luli. Si estás en España y nos estás viendo por YouTube, un saludo para ti. Ahí tuve la oportunidad de conocerte y seguirte en Instagram. Y tu carrera es fascinante, el mundo del boliche, y es lo que queremos platicar. Pero antes de llegar a ese mundo, quiero iniciar ahora sí. ¿Cómo es Sandra Góngora? ¿Naces en octubre? Sí, octubre 6. Soy del 85. No sé que no parezco, pero... No, más joven. No me creen. ¿En Monterrey? En Monterrey. Sí, súper 100% regia. Ahí de repente se me mezcla el acento porque posando por todos lados. Y tengo una muy buena amiga colombiana que viajo con ella y todo. Y entonces de repente como que eres colombiana. Y yo no, ni al caso. Pero de repente empiezo a hablar como colombiana. Sí, soy súper regia. Rayada. Rayada, bueno. Le vamos a cortar. ¿Cómo fue la infancia de Sandra? Antes de empezar el mundo del boliche, ¿cómo fue tu infancia? Fíjate que yo creo que tuve una infancia muy normal en el aspecto de que... Pues antes no teníamos celulares, no había iPads, no había... Pues digo, había computadoras, pero pues los niños no podíamos tener acceso a ellas. Entonces yo recuerdo que usaba mucho... Bueno, Santa Claus, me traía bicicleta, patines, intenté de todo. Me caí mil veces, tengo las rodillas desechas. Entonces yo jugaba mucho como en la calle, ¿no? Ya sabes, así con los vecinos y todo. Pero desde muy chiquita supe que era el boliche gracias a mis papás. O sea, mi mamá y mi papá se conocen en el boliche. Mi papá iba a sus torneos. Mi mamá creo que empieza una liga con la empresa donde trabajaba. Ok. Entonces pues ahí como que empezaron a frecuentarse y bueno, se conocieron, se casaron y todo el rollo. Y luego ya, nació Sandra. Pero muy chistoso porque desde chiquita, obviamente hay cosas que yo no recuerdo. Digo, la escuela, pues normal, o sea, desde el kinder y todo. Desde que tengo uso de razón, sé lo que significa el boliche. Ok. Mis papás jamás me obligaron. Típico que los papás quieren que sigan como que los… El deporte que es el papá. El deporte de los… O sea, que los hijos sigan lo que los papás hacen. Pero la verdad es que en mi caso fue como que me cuentan, te digo, porque no me acuerdo, que yo lo pedía. O sea, como que a mí me llevaban cuando ellos jugaban. Y yo quería, yo también quería tirar. Yo también quería rodar la bola y pues obviamente tan chiquitita no podía cargarla. Entonces con las dos manos y bueno, así inicié un poco. Yo creo que pues de chiquita no sabes muchas cosas. Yo nada más sabía que mi mamá se iba una semana y me dejaban con mis abuelitas. O me quedaba en la casa, ya sea si mi papá no iba, pues bueno, me quedaba con la muchacha que nos ayudaba. Y mi papá estaba en la casa. Bueno, ellos viajaban mucho y yo de chiquita no entendía por qué. Me gustaba que regresaran porque me traían regalos y cosas típico. Y de repente ya conforme fui creciendo me di cuenta que mi mamá se iba a representar a México. Mi mamá se llama Lupita, bueno, la conocen en el boliche como Lupita Góngora, pero es Lupita Garza. Ella fue pues también mundialista, jugó muchos torneos representando a México. Y pues yo creo que lo traigo obviamente en la sangre, como se dice. Mi papá, apasionado del boliche, jugaba todos los días. Va a escuchar la entrevista, pero él sabe, la buena era mi mamá. Mi papá era súper, súper picado, apasionado y pues nomás no se le dio. Entonces mi papá siempre dice que heredé el estilo de mi papá, pero el potencial y el juego y el temple de mi mamá. Entonces tengo ahí como que una combinación según él. ¿Por qué el estilo de tu papá? Porque cuando tú tienes, obviamente ya platicaremos un poquito de la técnica, pero cuando tú vas a hacer un lanzamiento, cada quien genera un estilo o un ritmo de juego. De acuerdo a tus pasos, a tu rodado, a tu swing. Así como en el golf, tenemos también una técnica para poder tener un swing. Entonces él lanzaba y llegaba perfecto. La bola no iba ni para ningún lado, pero el estilo lo tenía. Entonces dice que yo tengo un estilo, pues obviamente, digo, desarrollado después de 30 años. Pues tengo un estilo, digamos, o una técnica ya muy desarrollada y el juego de mi mamá. Porque mi mamá todavía juega ahí de repente unos torneitos en la semana, pero realmente el estilo de mi mamá es mucho más sencillo y es zurda. Entonces los zurdos tienden a ser como un poquito más sencillos, pero muy efectivos. Y los derechos, pues no sé, debe de ser algo ahí como que no creo que sea algo que realmente, según ya sabes, como antes decían de que hay, es que los zurdos y los derechos. Entonces, bueno, realmente a mi papá siempre le encantó el boliche y con la técnica, bueno, con el estilo que él tenía, se divertía. O sea, la verdad es que él jugó muchos torneos, fue muy bueno, pero no al nivel de mi mamá. Ok, tú veías que tu mamá se iba una semana, no sabías a qué. ¿Iba a representar a México, a otros países o mismo México? Sí, bueno, obviamente todos los años se juegan, desde que mis papás jugaban hasta el día de hoy, se juega un nacional de todas las fuerzas. Empieza con tercera fuerza, segunda fuerza, primera fuerza, que es ahora donde yo estoy en primera fuerza. La primera fuerza te da ya la representación mayor, selección nacional para representar al país en torneos de todo tipo, desde Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, World Games, porque obviamente, tristemente, todavía no somos un deporte olímpico, pero estamos en esa lucha. Mundiales, el boliche tiene torneos mundiales y obviamente hay tour profesional. Mi mamá nunca pudo ser jugadora profesional, porque pues en el momento en el que a lo mejor ya estaba muy metida en el boliche, pues aparecí yo, ¿no? Y a lo mejor ya se le complicó el asunto. Pero bueno, yo trato de seguir haciéndolo para que, pues de alguna manera, pues ahí es típico, ¿no? Luego te dicen, ah, estás viviendo lo que a lo mejor yo no pude vivir y bueno, esas cosas. Entonces yo, pues este, literalmente, pues siguiendo sus pasos hasta el día de hoy. Y sí, a tu pregunta, yo soy súper rollera, ¿eh? Pero bueno, a tu pregunta, sí, ella compitió en Juegos Centroamericanos, en Panamericanos, en Mundiales. Y obviamente, pues era selección Nuevo León. Ok. Estábamos cuando empiezas de chica, vas a los boliches. Me imagino que el Obispado y era el de Hidalgo, ¿no? Sí, de hecho todavía sigo, seguimos yendo al Bolo Obispado, es uno de los boliches que me apoyan para entrenamiento. De hecho está aquí en, es muy cerquita de aquí, aquí en Constitución y la calle Hidalgo. Ok. Y, pues también, yo crecí en el programa Tech, que es el que está ahí en Garzazada. Hoy en día ya no lo frecuento mucho, pero bueno, típico, ¿no? Creces en estos boliches. Después de la escuela, si te cuento un poquito de cómo era así de niña, pues mis papás, bueno, típico. Me iba a la escuela y me recogían de la escuela para ir a comer, entonces típico de que pues después de la escuela me tenía que ir al boliche, ya sea porque mi mamá tenía que entrenar o daba clases o lo que tú quieras y pues yo también entrenaba desde muy chiquita. Y típico, pasas a comprarte una hamburguesa ahí en el drive-thru, para no decir marcas, este, y luego ya me iba al boliche. Entonces, sí, sí, sí pasé muchísimo tiempo de pequeña en el boliche, de hecho hasta aprendí a jugar billar, porque de repente, pues ya jugaba mucho boliche y mi mamá seguía en el boliche y ella me besaba desde billar, entonces, pues órale, entonces también le decía eso. Todos los boliches tienen como su mesa de billar, ¿no? Por eso lo dices. Sí, sí. Sí, sí. Hoy en día, bueno, algunos siguen teniendo, pero bueno, ya ahorita ya hay muchos modernos y que pues ya solo están enfocados en el boliche. Ok, ¿y en qué escuela estabas? ¿A dónde pasaban por ti? Bueno, mira, la primera etapa de mi, pues digamos de mi niñez, estuve en el Instituto Excelsior, que está ahí como, ahí no me acuerdo la colonia, pero está ahí por el sur, por Garzazada. Sí, por el TEC. Y después me, bueno, me cambian, esa escuela era de monjas y pues al parecer ahí pasó algo en cuarto de primaria, me sacaron de, no sé si tuve, ya no me acuerdo, pero no sé si me corrieron o no sé qué pasó. Y entonces me fui a una escuela que está literalmente atrás de la casa, se llama Luis Tijerín Almaguer, una primaria, pues, pública. Y terminé ahí quinto y sexto, después me fui a la secundaria José Vasconcelos, que es la 50, porque pues nosotros somos del sur, entonces, pues ahí iban todas mis amigas y pues yo también quería ir ahí. Y entonces, bueno, entonces me fui a la secundaria 50, después pasé a la prepa 15, que está en Florida, ahí en la colonia Florida. Y bueno, dos años de preparatoria y hasta ese momento, pues yo combinaba siempre el boliche, realmente siempre me tuve que esforzar mucho en la escuela, porque nunca fui de cienes, pero me esforzaba mucho porque de repente tenía que faltar a la escuela una semana para poder mirar un nacional infantil juvenil, porque todos los años, aparte de lo que les decía de las fuerzas, también hay infantiles y juveniles donde tú empiezas, así como lo que era la Olimpiada Nacional y ahora son los Juegos con ADE. Yo crecí en la Olimpiada Juvenil representando a Nuevo León, la verdad me fue muy bien y desde entonces sé lo que es una beca de deportista, desde entonces empecé a darme cuenta que pues había compromiso, había muchas cosas desde muy pequeña, entonces en la escuela tenía que esforzarme mucho, porque o tenía que adelantar clases o exámenes o tenía que ponerme al corriente al regresar, el hecho de tener que ir a hablar con tu maestro, con tu director, o sea, todo eso desde chiquita lo empecé, esos valores como de compromiso los empecé a ver muy chiquita y hasta cuando fui, como se dice, godín, porque también trabajé tres años en empresas después de que me gradué en la Ciudad de México, estuve viviendo tres años y típico, aprendes desde chiquita ciertos valores que te van a ayudar, eso es lo que yo le agradezco al boliche, mucha gente dirá, hay boliche que no, hay pura diversión y típico que la gente cree que nada más uno va a tomar y es un hobby, así como estamos en este lugar, tú te la puedes venir a pasar súper bien a Topgolf y en el boliche también, pero habemos los profesionales, o sea, Tiger Woods y Lorena Ochoa y Gaby López, o sea, todas están en el campo entrenando y están haciendo otras cosas, el boliche es exactamente lo mismo y tenemos obviamente estos eventos que nos ayudan a representar a nuestro país, entonces, muchas etapas Ale, la verdad es que el boliche me enseñó muchos, muchos valores desde chiquita y creo que hoy en día pues los valoro mucho más. ¿Sientes que la niñez, ahorita que estabas platicando de la escuela, que tenías que ausentarte una semana o dos semanas por ir a los torneos, sientes que te perdices algo de la infancia por estar en el boliche, aunque a lo mejor dices, valió la pena, ¿sientes eso? Fíjate que sí y no, porque pues ahorita a lo mejor ya de adulto como que de repente sentimos que el día se nos va volando y decimos, no hice nada, o sea, ¿qué pasó? Y de niño como que pues iba a la escuela, luego iba un par de horas al boliche, después tenía la tarde, hacía tarea, pero pues yo sí lograba salirme a la cuadra, como le decíamos, o sea, salir a la cuadra, jugar a la bicicleta, tuve miles de muñecas, Barbies, me acuerdo, este, casita de las muñecas y cosas, entonces yo creo que sí tuve etapas donde sí lo disfruté, tal vez no como un niño común, como una niña común, porque pues obviamente había que cumplir también en lo que era el boliche, yo odiaba que me llevara, ya de más grande, odiaba que me llevaran a entrenar, porque hubo una etapa donde vas creciendo y tienes como 12, 13 años, o ya estás en de que no, yo quiero hacer lo que yo quiera, y entonces mi papá era el que me exigía mucho más en el aspecto de, bueno, si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien, entonces me llevaban literalmente del brazo a entrenar, no lo disfrutaba, le mando un saludo a Luis Valencia, que fue mi entrenador durante esa etapa, después tuve la oportunidad obviamente de irme a Estados Unidos, después de estudiar aquí dos años y medio en arquitectura, ya me empezó a, ya de más grande, te digo, ya como por ahí de los 16, 17, 18, donde ya empiezas a tener torneos y empiezas a ganar, bueno, mira, te voy a contar algo bien rápido, a los 9 años fue mi primer nacional infantil, fue en Culiacán, en el 95, yo ya sabía que iba a competir y tenía 9 años, y yo voy a ganar y voy a ganar, bueno, me fue tan mal, éramos 13 niñas en mi categoría, y eso es algo que no se me va a olvidar, mira que tengo pésima memoria, pero hay cosas que marcan tu vida, a los 9 años me fue tan mal, no gané ninguna medalla, yo veía a las niñas que pasaban por sus medallas y yo le pregunté a mi mamá, y yo, a mí no me van a dar una medalla, pues no mijita, o sea, no ganaste, son 13 niñas y tú estás en el lugar 10, entonces me enojé tanto de que no pasé al podio por una medalla, no me importaba el color, yo nomás quería estar ahí, entonces ahí fue donde, fíjate, a los 9, y fue como que, ah, no, pues ya entendí que todo, me chocaba entrenar, me chocaba, no quería, pero sabía que lo necesitaba, entonces al año siguiente, ya con 10 años, me estiré un poquito más, ya estaba un poquito más fuerte, ya la bola la podía lanzar un poquito más, pues digamos que mejor, y empecé a ganar medallas, entonces cuando ya empecé a ganar medallas en mi categoría, pues es típico, quieres más, y quieres más, y quieres más, y luego empezaron las olimpiadas juveniles, las nacionales, y de repente me empecé a ganar las 4 de oro posibles, y entonces, como que, se va armando, pues la carrera, o sea, se va armando la carrera, y de repente hubo un nacional donde gané 15 medallas de oro posibles, porque pues típico que puedes ganar de bronce, de plata, y ahí las mezclas, y no, o sea, todas las de oro posibles, y como que fue así de, oye, pues sí está funcionando, ¿verdad? Entonces, ya de más grande, ya me interese mucho más, porque ya hasta me quería ir a Estados Unidos, a una universidad, para jugar por una universidad. ¿En qué momento, ya para dejar un poco a las niñas, pero esto me interesa mucho, ¿en qué momento de tu niñez descubres que tienes el talento para jugar boliche? Porque una cosa es que juegue tu mamá, que juegue tu papá, pero que tengas el talento, que puedas ir a representar a México, pues no cualquiera, Sandra, y tú tienes esa capacidad. Fíjate que yo creo que el hecho de que iba a un torneo y ganaba, porque pues estás, o sea, tienes 10 años, 12 años, o sea, uno a veces piensa, es más trato de acordarme qué pensaba, y a veces ni siquiera me acuerdo, pero hay detalles que no se me van a olvidar, el hecho de ir ganando, y que de repente volteaban, o yo volteaba a ver, y entonces ya las niñas y los niños, era de que ella es muy buena, o sea, en ese mundo tan pequeño de edad, ya empezaba a sentir que era como importante, pero nunca pude perder el piso, porque mi papá me traía, pero cortita, y contesta bien, y dale la mano, porque nosotros chocamos las manos, cuando haces un tiro, te chocan la mano, en el turno, pero bueno. Aunque tires mal. En teoría no deberían de dar la mano, cuando uno tira mal, porque está enojado, pero bueno, aquí en las ligas, y cuando jugamos aquí, pues es un detalle de apoyo, vamos, entonces chocas la mano, pues no pasa nada, vamos, pero ya a niveles superiores, pues si la riegas, pues no quieres que te den la mano, porque pues no hice nada bien, no me hace cuenta. Gracias, muchas gracias, y entonces, eso fue Ale, la verdad es que yo, me empezó a gustar, el ganar, y de repente ya a la hora de equipos, yo me acuerdo que me enojaba, muchas gracias, me enojaba que mis compañeras fallaran, entonces yo ya me ponía en un plan como de capitana, o sea, como de, a ver, quiero ganar, yo vengo a ganar todo, y tenía, te digo, 11, 12 años, y yo quiero ganar todo, y casi creo que, y dale por aquí, y mira, entonces como que, te digo, mi deporte me enseñó también a ser un poquito, pues no, no tanto como de que a esa edad líder, pero, pero como poder hacer que la gente fuera siguiendo, a lo mejor un camino, porque me estaba funcionando, y pues típico, también quieres ganar en equipos, y ganar en parejas, y, entonces, eso me ayudó mucho, justamente a poder abrir la mente, no sabes, como en la parte de trabajar en equipo, el boliche me ayudó también a poder, como adulto, tener comunicación, poder tener la paciencia, cuando a lo mejor con alguien no tienes una buena relación, porque típico que un compañero puede, no todos tus compañeros de equipo van a ser tus amigos, y eso cuando estás chica no lo entiendes, y el deporte vives, que si los chismes, que si los rumores, que si dijo, que no dijo, entonces desde muy chiquita, pues estás en un ambiente que se puede volver un poquito pesado, pero yo lo supe manejar, gracias a obviamente a mi papá, que me enseñaba y me decía, eso sí, me traía cortita, te digo, no me dejaba convivir con la gente, mucha gente decía, ay, es que esa niña es bien sangrona, pero pues era que no sabían que mi papá, no me dejaba convivir, porque pórtate bien, y nada de andar con los niños ahí, o sea, me cuidó hasta que pudo, ¿no? Entonces te digo, eso me gustaba, yo creo que por eso, a tu pregunta, por eso fue así, o sea, por eso seguí. ¿En qué momento, o no más en qué momento, es preguntarte, un profesional del boliche, Sandrita, ¿cuántas horas tiene que entrenar? ¿Cuántos tiros tiene que hacer? Para llegar a ser profesional, porque te exige, acá nosotros vamos al boliche, Luis, vamos al boliche y tiramos un seis, un siete, un esper cada tres tiros, y estamos felices, es una chusa, pero tú, ¿cuánto tienes que entrenar? ¿Y cuántos tiros has hecho? Mira, yo creo que como, digo, tú sabes ahora que están aquí, más seguido en Topgolf, tú sabes que en cualquier deporte, se requiere, pues no solo entrenar, como el aspecto del tiro, sino también mucho físico, en técnica, entonces, hoy en día, digo, hay muchas etapas en tu vida, donde, pues a lo mejor, no necesitas entrenar tanto, o solo entrenas ciertas cosas, tuve la gran, la gran fortuna, y yo creo que ahorita platicaremos un poquito de eso, de irme a estudiar a Estados Unidos, mi carrera, pero me salí con la mía, porque yo decía, bueno, para jugar boliche, tengo que estudiar, bueno, siempre fui mal, la verdad, fui mal en la escuela, y entonces, me ayudó a poder tener una carrera, mi deporte, entonces, yo por eso siempre trato de fomentar, o sea, fomentar el boliche, en serio, porque te trae muchas cosas buenas, y realmente, pues hoy en día, bueno, aprendí en Estados Unidos, ciertas cosas que no aprendí en México, también por eso, por eso me quise ir, y hoy en día, entreno más o menos, de dos a tres horas diarias, diario, de lunes a viernes o, trato de que sea de lunes a sábado, ok, el domingo si me lo doy, porque, pues digo, ay, pues, pues sí, no sean gachos, pues sí, a dormir, a ver series, sí, y físicamente, muchos podrán decir, ay, el boliche, que no, pero, yo los invito a que un día, juguemos cuatro horas seguidas, seis, ocho juegos, a ver cómo terminan, y sin papitas de la francesa, y sin comer, porque uno va al boliche, y sin tomar nada, hamburguesita, y sin tomar nada de alcohol, por favor, ok, no, pero, es un deporte, muy similar al golf, por la técnica, porque, pues requieres, rotación de cadera, el swing, el tempo, el ritmo, nosotros tenemos que caminar para lanzar, obviamente en el golf, pues solamente es movimiento de tu cuerpo, y de tu swing, para poder lanzar, y tener la puntería que necesitas, en el golf, los obstáculos es el viento, verdad, y el tipo, los tipos de bastones que vas a usar, te dan distancia, te dan giro, y qué sé yo, no soy una experta, digo, ando ahí como que queriendo aprender golf, pero bueno, soy muy mala, en el boliche el obstáculo es el aceite, el aceite que no ves, cuando después de la línea de foul, no se pasa en esa línea de foul, porque se van a dar en la torre, si, ya lo descubrí una vez, entonces, hay un aceite, ese es el obstáculo del bolichista, más, que si el boliche tiene aire acondicionado bueno, o hace un calor, porque entonces el aceite ya se te va a secar, a evaporar, entonces, no ves el obstáculo, tienes que lanzar la bola, para poder darte cuenta, qué ajustes tienes que hacer, entonces, el boliche es difícil, es el segundo, según las, como se dicen las reviews, o como se diga, después del golf, viene el boliche en dificultad, porque los obstáculos no los ves, los tienes que como percibir, o sea, como el viento, y todas esas cosas. Ahorita que hablas del aceite, nada más, empiezas a calentar, y tú vas midiendo, mira, por ejemplo, ¿o te va cambiando durante el juego eso? Claro, mira, ahí te va, realmente, cuando yo entreno, digamos que yo me voy al boliche, y voy a entrenar, bueno, pido mi pista, obviamente, esas pistas tienen un aceite, ya sea que yo especifique, si yo le pido al boliche que pase la máquina con ciertos diferentes tipos de aceites, ¿a qué se deben los diferentes tipos de aceites? Es que la viscosidad puede cambiar, hay más volumen, entonces, como que, digamos, como si fuera más agua, más charco, ¿no? o sea, más denso el aceite, porque tiene más, pues obviamente más volumen, y la distancia, de la línea de foul a los pinos, son, ya la voy a regar, ¿no? 50 pies, entonces, cuando tú pones un patrón de aceitado que no lo ves, termina de, o sea, la máquina va a terminar de poner el aceite a 35 pies, a 36, a 38, a 40, a 41, a 45, esa es la dificultad del campeonato, si en ese mundial se está jugando 46 pies, entonces, ¿cómo lo vamos a saber los bolichistas? Porque cuando ruedas la bola, hay una sesión de prácticas oficiales, ahí es donde tú lees la pista, por lo que hace la bola, entonces, si la bola se va derecho, y no hace la curva, pues entonces, voy a necesitar una bola más fuerte, entonces, ahí ya sé, no me voy a meter mucho en términos, porque si no, aquí vamos a estar 100 horas, pero, ¿a qué voy con lo del entrenamiento? Yo, yo normalmente hago un calentamiento físico primero, siempre es importante estimular un poquito los músculos, para que no haya lesiones, ahorita y a esta edad, pues no es lo mismo cuando teníamos 20, no, no, pues trato de estar fuerte físicamente, es muy importante hacer ejercicio en el deporte, cuando ya estás muy, muy metido ya a nivel profesional, o selección, es como todo, o sea, haces ejercicio, porque necesitas fortaleza, no necesito fuerza para tirar fuerte, necesito fortaleza para aguantar las piernas, durante todo un día, y competir 10 horas, porque a veces estamos todo el día compitiendo, entonces, hago un poquito de calentamiento, como cuando haces una rutina de gimnasio, calientas el cuerpo, y después ya empiezo a hacer lanzamientos, empiezo a hacer lanzamientos en la línea de foul, y luego me voy pasando, se llaman drills, entonces, así como haces drills en el golf, exactamente en el boliche, y ya después empiezo a hacer tiros, y empiezo a ese día, poder entrenar tal vez mi saque, o poder entrenar mi caminado, hoy en día estoy entrenando un poquito mis pasos, para poder generar más poder, de acuerdo a como me fue en el tour este año, pues obviamente uno tiene que identificar, qué cosas fallaron, para poder mejorar, entonces más o menos el día de entrenamiento es, no sé, qué te puedo decir, 200 tiros me aventaré, no sé cuántos, depende de los juegos, obviamente, tú sabes que en un juego, puedes hacer hasta 10 tiros, o hasta 12, si haces dos hechos a seguidas, y la verdad es que en la práctica, no estoy tan pendiente del score, solo quiero sentirme bien en la pista, y bueno, hay ciertas cositas que tenemos que entrenar, pero todo depende del día, los experts, ya sabes cuando te queda un pino en la esquina, el otro, entonces como que entrenar mucha técnica, a la hora de la competencia, pues ya tenemos una hora, normalmente son una hora, dos horas de práctica oficial, donde conocemos las pistas, y conocemos el aceitado, que se va a jugar, y al día siguiente, órale, o sea, quien tire más pinos gana. los que lo hacemos por hobby, que nomás vamos a divertir, echar ahí como te digo, la hamburguesita, el hot dog, hay unas flechas, después de la línea, donde empieza el aceitado, que decías que no nos pasamos, hay unas flechas, no sé si son tres, son como nueve, o diez flechas, vamos a conocer un poquito, de lo que es la pista, por ejemplo, como en el tiro con arco, el tiro con arco, tiene, me voy a escuchar súper novata, porque no tengo ni idea, pero por ejemplo, el tablero, pues tiene diferentes targets, verdad, y cada una tiene una puntuación, bueno, en nuestro deporte, las flechas te sirven como referencia, entonces nosotros en la de en medio, tenemos cada, fíjate, hay 39 duelas, de canal a canal, y cada cinco duelas, hay una flecha, entonces nosotros tenemos, la cinco, la diez, la quince, la veinte, veinticinco, treinta, y treinta y cinco, ok, 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 cada cinco duelas, entonces, 103 centímetros de ancho, miden la pista, y bueno, de la línea de foul, hasta el final, deben de ser 60 pies, y al primer pino, son 50 pies, y digo, ya no me voy a meter mucho, en que cuánta distancia, hay de pino a pino, porque pues bueno, nos vamos a tardar, pero bueno, sí, tienes razón, esas flechas, nos sirven como referencia, para yo lanzar un tiro, yo tengo que trazar una línea imaginaria, de donde voy a soltar la bola, a que pase por la flecha, que estoy viendo, para, ay perdón, para que vaya, y haga el recorrido, hacia donde yo quiero, habrá gente que tire un, haga un lanzamiento recto, pues a lo mejor, nomás se va a fijar, de frente, y, y lanza la bola, sin revoluciones, o sea, sin efecto, nosotros jugamos, como hay un aceite, todo es física, porque como hay un aceite, nosotros tenemos que ver, qué bola, nos va a ayudar, a crear, la cierta, el viaje, que necesita, para poder darle, al pino uno, y al pino tres, del dado derecho, que es para poder hacer, una chusa, perfecta, ¿no? Entonces, sí, ya te digo, estaría un poco complicado, y ya para eso, pues ya, este, pues ya sería un curso, así, luego se registran, se registran en mi página, así, pero, no, bueno, es que sí, pero está muy interesante, porque mucha gente no lo sabe, y bueno, esas flechitas, hay puntos y flechas, donde tú te paras, vas a ver unos puntos, esas también te sirven como referencia, tú te paras en unos puntos, que hacen match con las flechas, entonces, tú ya tendrías que, saber dónde te vas a parar, en qué, en qué punto, en qué duela, porque cada, cada punto es una duela, y, ver hacia dónde vas a lanzar tu, pero, mis puntos y mis flechas, no son iguales a tus puntos y tus flechas, sí, bueno, la pista tiene, o sea, yo a lo mejor me paro en el punto, no sé, no sé cómo se conozcan en el tres, y la paso por entre la flecha tres y cuatro, y tú a lo mejor la tienes que pasar por la cinco, todo depende de tu técnica, de tu rotación, y del aceite, habrá, habrá estilos de juego, que no puedan hacer lo que yo hago, y viceversa, entonces, no importa, yo siempre les digo también, luego tengo, no me dedico a dar clases, pero cuando me piden, lo hago cuando estoy aquí en Monterrey, y siempre les digo a mis alumnos, es que no, no te puedes copiar, o sea, tristemente, así como en la escuela, no te puedes copiar en técnica, pero sí te puedes copiar en lo que la otra persona está haciendo en la pista, como para ver si lo puedes igualar, pero si tu estilo no te lo da, tú tienes que encontrar tu manera de tirar los pinos, a mí no me importa, si yo estoy tirando en la flecha 10, o sea, en la segunda flecha, y tú en la siguiente, mientras mi bola solo llegue al punto que quiero, que sería el 1 y el 3, en los pinos, cada pino tiene un número, ese es el nombre del pino, y tirar los pinos, yo siempre digo a mis alumnos, todos queremos tener un súper estilo, y llegar bonito, y verme perfecto, yo lo que quiero es tirar pinos, entonces yo voy a desarrollar mi técnica, que me ayude a ser consistente, no me importa si no me veo bonita o no, realmente quiero tirar pinos, porque al final gana quien más tire pinos. Totalmente, oye, vámonos a Huichita, ¿cuándo te vas a la universidad a estudiar? Y por qué te vas a Huichita? Fíjate que esa historia, pues como todas, de repente marcan mucho tu vida, porque cuando yo estoy aquí en Monterrey todavía, estaba estudiando arquitectura en la uni, juraba que iba a ser arquitecta, siempre desde chiquita me gustaba dibujar casitas, y ya sabes, entonces yo, arquitectura, arquitectura, y de repente me empiezo a, pues por conocidos, y en ese entonces yo tenía un novio, que también jugaba boliche, y como que vivíamos a distancia, entonces lo que pasaba era que sabíamos que siempre en Estados Unidos había universidades muy buenas, entonces ahorita hay mucho más, pero en ese entonces solo había dos universidades súper buenas en el programa, pero pues en dólares, ¿verdad? O sea, era muy caro, entonces en ese momento mis papás no estaban como que muy bien, y él me decía, a ver cómo le hacemos para irnos, porque pues vivíamos a distancia, y hubo época del noviazgo ahí, como que a distancia, estábamos súper chiquitos, tenía yo como 18, 19 años, y yo ya estaba estudiando arquitectura, entonces realmente fue así como de, vamos a intentar aplicar, a ver qué pasa, entonces cuando aplicamos a la universidad y mandamos correo, y bueno ahorita ya obviamente es mucho más fácil todavía, después de mil años ya la tecnología es increíble, pero en ese entonces solo era un correo, y a ver cómo mandabas un CD con un video, entonces, o creo que ya se podían mandar, ni me acuerdo si se podían mandar videos en correo, no sé, pero el punto es que yo mandamos todos, éramos tres amigos, bueno en ese caso, en ese momento era mi novio, y era un amigo de nosotros, los tres aplicamos a la universidad, y a mí esa es la primera que me contestan, yo ya tenía una medalla mundial juvenil, y pues a lo mejor eso fue así, y pues digamos la técnica, lo que tú quieras, entonces me contestan que están muy interesados, en que yo juegue para la universidad, pero no era eso solamente, porque era también la parte de, bueno y cuánta beca me van a dar, me van a apoyar 100%, o cómo va a estar el asunto, entonces me ofrecen un porcentaje de becas solamente, pero el detalle más importante era que yo medio hablaba inglés, pero no era fluida, entonces pues cómo me voy a estudiar, cómo me voy a estudiar a Estados Unidos, y no sé decir hola cómo estás, o sea por ejemplo, entonces fue todo un show, yo seguí estudiando arquitectura, y bueno ahí como se pudo, se logró, de hecho este chavo me apoyó al principio, y nos fuimos, porque pues típico de que vámonos, y compramos boleto, y ya íbamos a tratar de entrar a la universidad, pero ya habíamos hecho el examen de inglés aquí en México, entonces pues ya habíamos tenido los puntos, o sea tipo el TOEFL y todas esas cosas, me acuerdo que había estudiado súper bien para ese examen, y lo que tú quieras, el punto es que llego a Wichita, y no paso el examen que me ponen de inglés, y ya teníamos que hacer los tryouts en agosto, era un agosto, y yo decía bueno, no pues ya valió, entonces yo me acuerdo que yo le hablé a mi papá, le dije papá no me quiero regresar, pero cómo le hago, cuáles son tus opciones, pues con el dinero que junté, que iba para, o sea yo iba con la intención de ir solo un semestre, porque no tenía la lana para irme toda la carrera, entonces con ese dinero se pagó el Intensive English, entonces yo duré un año en Wichita estudiando por inglés, no pude hacer el equipo ese año, para mi suerte, yo siempre me he sentido muy afortunada, ha habido muchos ángeles, así les digo a las personas que me han apoyado durante mi carrera, Melody Falcó, era la directora del Instituto Estatal de Cultura, Física y Deporte en esa época, y justo después que termino el curso, sale Escala, donde conozco obviamente al licenciado Carlos Brecht, que es uno de mis ángeles también, en el boliche, y pues típico, el no ya lo tienes, entonces yo decía, cómo le voy a hacer para poder seguir estando en esta universidad, porque no tenía la beca 100%, me daban un porcentaje, pero pues igual todo en dólares, había que pagar el housing donde vivía en la universidad, había que pagar muchas cosas, pues mi papá me acuerdo que me manda un mail, porque pues así era antes de que un correo, y me decía, oye salió este fideicomiso, no tienes manera como de platicar con Melody, oye pues me agarré escribiendo una carta, un diario, y la contacto, logro venir a Monterrey para una navidad o algo así, y me presento con ella, entonces le cuento mi historia, una historia triste, porque pues era como el sueño frustrado, que quiero irme a Estados Unidos a jugar boliche, quiero ser mejor, pero no tengo los recursos, entonces me meten a escala, me acuerdo que fui a verla a su oficina, y bueno pues yo hasta me puse a llorar de la situación que tenía, y ella me dijo, sabes que hay deportistas que obviamente queremos que su carrera crezca, porque han sido lo mejor que tiene Nuevo León, entonces entro a escala, y gracias a escala, y gracias al gobierno de Nuevo León, y en esa época de Melody Falcó, a mí me apoyan para poder terminar mis estudios, entonces es algo que nadie sabe, mucha gente no sabe, yo cuando puedo lo platico, porque no todo está, no todo nuestro país está mal, o sea a veces creemos eso, pero hay gente que hace las cosas bien, y yo he sido muy afortunada de conocer a esas personas, entonces por qué conozco al licenciado Bremer, porque él era uno de los de escala, él era, Casa Balú era uno de los patrocinadores de escala, entonces en eventos y cosas así, hubo un mundial en el 2007, él nos visitó, jugamos, nos fue súper bien, hubo un récord que hicimos una compañera y yo en el juego, y él se sentaba, se pedía de comer y nos echaba porras, y el señor es un ángel, por eso le va tan bien yo creo, porque bueno, siempre ha apoyado mucho al deporte, y sobre todo a los que no somos tan reconocidos o olímpicos, entonces yo le agradezco muchísimo a él, y a su empresa, entonces logré, Ale, ya para cortar un poquito, porque soy súper rollera, logro graduarme como diseñadora gráfico en Wichita State University, pero también logro estar en el equipo los cuatro años, y uno de los años que estuve allá, que fue el 2009, fue un gran año para mí, porque ganó el MVP, ya sabes, así como en el básquetbol, el Most Valuable Player, y el College Bowler of the Year, ganamos el campeonato con la universidad, en total tengo dos campeonatos, un segundo y un tercero, en mi vida de college. Ganas en el 2007 en Río de Janeiro, una de bronce, con Adriana Pérez. Con Adriana Pérez de Chihuahua, una compañera súper buena, le mando un gran saludo donde quiera que esté, ella nos tocó ir a Brasil, y fueron mis primeros Juegos Panamericanos, ah no, no es cierto, sí, mis primeros Juegos Panamericanos, soy súper mala para las fechas. Pero bueno, ¿qué es esa? En Juegos Panamericanos, 2007 ganamos una medalla de bronce. Y en el 2011 una de plata. Una de plata junto con hacer etcétera de Guadalajara. Ok, quiero que me platiques, bueno, también has participado y has ganado medallas en campeonatos mundiales, pero estuve ahí dentro de que estaba checando tu historia, vi que platicaste una anécdota que te sucedió en Veracruz, una medalla de oro, ¿verdad? Que para ganarla tenías que tirar dos chuzas, o sea, el tiro que era el 11 y el 12, el 10, el 10. Sí, la última entrada tiene tres oportunidades, O sea, la última entrada de la línea tiene tres cuadritos y caben tres chuzas, o una chusa, un esper, ¿no? Entonces, todo el torneo, la jugadora de Aruba, que se llama Camila, es una excelente jugadora que también estudió en Estados Unidos en otra universidad, y ella iba ganando todo el torneo. El formato de los juegos centroamericanos ya ha cambiado con los años, pero en ese torneo donde estábamos en casa, en Veracruz, el formato era que cuando ya una vez pasabas al evento maestro, que es el Masters, ya te enfrentabas en match play. Entonces, el 1 jugaba contra el 8, el 2 con el 7, bla, 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 como en el fútbol. Como en el fútbol, los cuartos de final. Exacto. Entonces, yo gano mi primer match, contra, que eran unos, ya no me acuerdo contra quién, la verdad, te digo que tengo pésima memoria, entonces gano mi primer match, y luego gano el segundo, y bueno, me enfrento al final con Camila. O sea, Camila estaba jugando súper bien, que ella también va por la medalla de oro. Camila de Aruba. De Aruba. Ok. Sí, es un poco más chica que yo, pero bueno, súper, súper buena jugadora. Y, imagínate las gradas llenas, Somos Sede, Conade, Linde, mis compañeros, las gradas estaban a reventar, y ya era el match final, por la medalla de oro. Entonces, primero se juega, era ganar, ¿cómo era? Era ganar, la suma de dos. Bueno, es que normalmente el formato es, tú juegas tres líneas, entonces los primeros dos juegos que se ganen, pues ya, ¿no? Pero si ganas uno y luego el otro, lo pierdes todavía un tercero, Como en el tenis. Sí, exacto. Pero no recuerdo realmente cómo fue, el punto es que la final, a los números, que ella, ella terminó primero y tiraba como 221, 222, y yo necesitaba dos chuzas para, para, para tumbarle el juego. O sea, digamos, si yo tiraba Spear, yo me quedaba en 215, entonces yo perdía. Ok. Pero te voy a ser bien sincera, una medalla de plata en juegos, en juegos centroamericanos, me hacía sentir muy bien, porque ya habíamos ganado oro en equipos, ya había ganado plata en parejas, o en ternas, o sea, yo ya tenía un muy buen campeonato, entonces yo creo que lo traté de disfrutar. Las pistas no estaban nada fáciles, en ese momento había mucho aceite, entonces había que hacer los tiros súper, súper precisos. Entonces yo hago el primer tiro, y pues todo el mundo se calla, entonces es un silencio donde puedo escuchar que la mosca está volando, literal. Entonces me temblaban las piernas, yo sentía que me temblaban las piernas. Oye, pues hago el primer lanzamiento, y como que se me nubla la vista, y yo decía, así como que quieres ver, y chusa, ¿no? Y yo me acuerdo que me eché un grito, como que para sacar todo así como la adrenalina que traía, pero todavía no ganaba, todavía necesitaba otra. Entonces igual me paro, estaba en ese momento el presidente Pepe Aguilar, que igual le mando un saludo, el presidente de la federación estaba conmigo, y vamos, chamaca, que tú puedes, y no sé qué, entonces todo súper apoyando, y de repente me vuelvo a parar, y ahora sí dije en la torre, y yo dije que sea lo que Dios quiera, o sea, yo ya hice lo máximo que puedo, y esto es lo único que puedo hacer, entonces yo lanzo la bola, y normalmente uno tira, y te quedas ahí como que esperando, y luego luego me paré, y pues lo que Dios quiera, ¿no? Porque ya una vez soltando la bola, tú ya no puedes controlar absolutamente nada, y pega la bola, y de repente y así el pino, pa, 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 y lo tira, ¿no? Entonces ya ahí, no, bueno, ya ahí todos gritaron, o sea, ya fue emocionante, fue una de las finales más emocionantes, una de tantas, pero una de las más emocionantes, porque estás en casa, y después ya tenía que tirar, y tenía que hacer un buen paleo, porque donde tire canal, pues también pierdo, ¿no? Entonces ya, nomás tiré recto, y tiré nueve, entonces bueno, gano, y ganar en casa de esa manera, sí, sí fue súper, súper emocionante. Sí, o sea, decías en el video, nada más tenía que tirar dos chuzas, nada más, o sea, yo a veces tiro dos chuzas en todas las diez tiros, ¿no? Y a veces ni eso, pero sí, la verdad, emocionante, tienes que tener un control de tu mente, el equilibrio personal, para como dices, está todo el mundo callado, sabes que todo el mundo te está viendo, o sea, no sé cuánta gente cabe, pero bueno, trescientos, quinientos personas, todas están viéndote a ti tirar, entonces es un control personal, ¿no? Sí, conforme va pasando, conforme van pasando los años, pues también vas creciendo mentalmente, ha habido muchas etapas, todos tenemos etapas en nuestra vida, donde, donde pues a lo mejor no nos va muy bien, emocionalmente, o a lo mejor estamos pasando por cosas, cosas difíciles, yo creo que he tenido etapas en mi vida, donde, donde sí, a lo mejor ha habido cosas difíciles, pero yo siempre he dicho, en el momento en el que yo me paro en la pista, yo voy a tratar de bloquear todos los problemas que pueda tener, o todas las situaciones que pueda tener, y yo así, me acuerdo que hasta les decía, de que en ese momento igual, con quien estaba, y tipo, y mi familia, de que, o sea, podrá estar quemando la casa, pero yo estoy arriba de la pista, o sea, yo tenía que, con los caballos, ¿no? O sea, yo tenía que poder enfocarme, y que no me afectara, porque al final del día, la única perjudicada era yo, si a mí me dejaba, si yo me dejaba afectar por emociones, fuera de la competencia, pues, el lanzamiento ya no es, o sea, entonces, he aprendido conforme va pasando el tiempo, obviamente en la universidad, leí mis libros, hoy en día, con todo lo que nos ha pasado de la pandemia, he podido también estudiar mi mente, y saber cómo funciona, por qué a veces somos negativos, y por qué a veces no, entonces, todo esto, creo que el deporte, me ha enseñado a eso, a poder separar las cosas, y poder ser buena, viviendo el momento, ya después uno lidiará con todo lo que tiene que hacer después. Oye, Sandrita, en los bolichistas, ya para ahorita llegar a la época de la pandemia, pero en los bolichistas profesionales, hay una obsesión por hacer el número mágico de tirar puras chuzas, los 300, es lo que te da el máximo, ¿lo has hecho y hay una obsesión por hacer eso? Fíjate que, en todos los niveles del boliche, así sea amateur, estás jugando ligas, es satisfactorio tener un juego perfecto, yo tengo 15 en mi vida, creo que son pocos, fíjate, yo tengo una carrera ya de 30 años, y son pocos juegos perfectos, hay mucha gente que tiene 60 y 80 juegos, hay gente a la que se le da poner todas las chuzas seguidas, y acumular los juegos perfectos, yo soy más de la idea, claro, tenerlo en tu vida es padrísimo, de que yo ya logré hacer 12 chuzas seguidas, pero yo voy más a la onda de poder ser consistente, y tener un buen promedio, porque de qué me va a servir tal vez un día tirar 300, si el otro juego va a tirar súper mal, y me va a ganar la que fue constante, entonces, pero es padrísimo tenerlo, obviamente que no se malinterprete, porque es un logro, no importa en qué evento lo tires, es un logro, es bien padre, es como un hoyo en uno aquí en el gol, exacto, exacto, es muy padre tenerlo, he tenido la fortuna, bueno, no puedo decir la suerte, porque pues hay que hacerlo muy bien también, hay que trabajarlo, pero la fortuna de hacerlo en campeonatos importantes, mi primer 300 fue a los 16 años en un torneo juvenil, después me pasó ya en primera fuerza, lo hice en los World Games en el 2017, hice uno en college, también en la universidad, o sea, yo cuento 15 oficiales, porque a lo mejor ya me venté varios en prácticas, no, yo estoy contando los 15 oficiales, dos en el tour, o sea, de los que, bueno, no quiere decir que los que he tirado en la liga, no cuenten, pero me gusta contar los que son como sanctions, o sea, que me dieron un anillo, que fue en un mundial, o sea, y hay unos que están padrísimos cuando los haces, porque pues son 100 pinos más del 200, son obviamente 300 puntos, entonces esos 100 extras te sirven para poder subir lo que llevabas, y pues por tirar un 300, obviamente sí me he metido a los cortes en el tour y cosas así, entonces sí, no, está padrísimo tirarlo, o sea, la verdad. Qué padre, no, aquí podemos platicar horas, y te iba a hacer otra pregunta respecto a eso, pero mejor vámonos ya al, al tiempo, llega la pandemia, este, escuchaba también una entrevista que diste en este año, el año pasado, que no la pasaste tan bien, durante la pandemia, este, llegaste a tener algo, digo que todo mundo en esta pandemia hemos tenido ansiedad, depresión y esas cosas, no? Sí, mira, la verdad es que en 36 años, bueno, en su momento eran 35, porque me pasó el año pasado, ah, no, ya me confundí. Hace dos años, no? Que el 2020 fue la pandemia. En el 2020, sí, es que ya te digo que ya no sé ni en qué mundo, mundo estoy. realmente típico que en tu vida que si, ay, que si corté y que con alguien y como que cuando alguien dice, ay, me deprimí porque corté con alguien, nunca me sucedió, o sea, yo nunca había sentido una depresión en mi vida. Qué es lo que pasa? Que, bueno, nomás para que sepan cómo fue todo, porque a lo mejor mis problemas no eran tan, tan difíciles para otras personas que realmente estaban, a lo mejor, pues en el hospital y, o sea, yo esa parte la entiendo, pero yo no podía controlar mi mente. Entonces llega la pandemia, nos encerramos, pero en ese momento dices, ay, me voy a encerrar un mes, qué padre, y voy a ver la tele y a ver qué hago y, y bueno, a rato nos abren el boliche y de repente otro mes más, otro mes más y empezamos a ver que ya se murió no sé quién. Y entonces como que todo eso me empezó a crear como una ansiedad y un pánico, pues a morirme. O sea, nunca había vivido, nunca había vivido esto. Yo me regresé obviamente a vivir con mis papás por la pandemia y, y nunca había estado tan, tan preocupada por la vida. O sea, me cierran, obviamente no cierran el boliche, cancelan el tour profesional, porque ya hoy estás entrenando meses para un tour, te sientes súper bien, yo me acuerdo que estás haciendo ejercicio, ya estaba hasta marcada, ya estaba todo listo, entonces se viene la pandemia y sí fue como que un, se me movió el piso, ¿no? Y empiezan, empiezan los detalles. Y porque yo me voy al tour y pues es mi manera de vivir, o sea, pues me pagan los patrocinadores, tengo salarios, tengo obviamente el tour, pues ganas, te pagan, o sea, te dan dinero, o sea, entonces todo eso se me empezó a revolver en la cabeza y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces, pero ahí todavía estaba más o menos como que, como que más o menos bien, porque pues de repente, pues no me sentía así como en una depresión. ¿Como controlable? Sí, de como que, ay, pues estoy triste, ¿no? Bueno, pasa otro mes y creo que nos dan una noticia de que, pues todo el año ya, o sea, no hay nada en todo el año, o sea, ya fue así y todavía faltaban, estábamos en mayo, o sea, todavía faltaban miles de meses, o sea, ya faltaba mucho tiempo para poder volver a la norma, normalidad y fíjate que nos, pues nos tardamos mucho más, pero entonces ahí sí fue donde, oye, ya no me quería levantar en la mañana, pero fue un cambio tan drástico, como la mente es tan poderosa, ya no me quería levantar en la mañana, no me dan ganas ni de bañarme, yo decía, pues para qué vivo, o sea, ¿qué voy a hacer? No hay boliche, o sea, se cuenta que se te nubla la mente de una manera donde ves negro, literal, no ves la luz del sol, ya nada te, ya nada te gusta, nada te satisface, la comida no me sabía, y yo me cuidaba mucho, y no tanto por tener COVID que no me sabía, pero realmente no disfrutaba estar viva, yo llegué a un punto donde me dio mucho miedo, porque como yo no podía controlar mi mente, yo ya, yo ya empecé a, o sea, yo ya tenía estos momentos donde empezaba a pensar que ya no quería estar aquí, entonces ahí me dio mucho miedo, porque dije, ¿y qué tal que me hago algo? o sea, yo pensando, y, o sea, me daba miedo el que yo pudiera perjudicarme, sin tener el control por lo que estaba pasando, o sea, tú sí haces una depresión muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y me dio mucho miedo, entonces yo ahí fue donde hablo con mi papá, y le empiezo a contar, y, y pues él obviamente, oye, pues este, pues aquí estamos, obviamente lo que necesites, y mi mamá también, a mi mamá nunca le pegó la pandemia, porque, porque ella, bueno, no digo de que no le pegó, sino de que en su trabajo no, no hubo home office, o sea, era de, para ella la vida siguió, obviamente con precauciones, pero la vida siguió, pero mi papá y yo éramos los que estábamos encerrados, entonces, esa incertidumbre, de repente me fue transformando, yo me sentía como un monstruo, yo veía al espejo a alguien que no reconocía, y se siente muy feo, la verdad se siente muy feo, y entonces en una de esas, yo tengo la, la fortuna de tener un tío que es neurólogo, que se llama Fernando Góngora, le mando un gran saludo a mi tío, es un fregón, yo siempre digo, es un, la verdad es lo máximo de la familia, y, y yo, pensando en que yo ya no sabía qué hacer, le dije, voy a hablar con mi tío, porque a lo mejor él tiene un amigo que es psicólogo, psiquiatra, o algo, que me ayuden, porque yo ya no sé qué voy a hacer con mi vida, ¿no? suena tan trágico, pero, más bien, suena tan, tan normal, pero, pero, pero yo lo sentía muy, muy trágico, era como, estoy, por finalizar mi mundo, o sea, era algo muy, muy fuerte, y entonces voy y lo visito, para mí es muy importante hablar de esto, porque yo sé que nos estarán escuchando personas que a lo mejor no saben qué hacer, o están padeciendo estos, estos sentimientos y, y, y estas emociones donde no se pueden controlar en ese momento, yo lo único que digo es, aprendamos a, a, a inhalar y exhalar, solo para que nuestro cuerpo siga respirando, porque de repente sientes que no puedes respirar, y pedir ayuda, pedir ayuda, pedir ayuda, yo, como te decía, hablé con mi tío, y, mi tío me empieza a contar, obviamente no puedo decir nombres ni nada, pero mi tío empieza a contar, que muchos deportistas estaban en la misma situación, que tuvo, tuvo, tuvo que ir a visitar a un deportista, no voy a decir tampoco el deporte, este, porque si no me meto en bronca, este, pero, pero, que había ido a visitar a un deportista en un hotel donde estaban, y no podía salir, o sea, estaba, estaba, muy, muy triste, estaba también padeciendo como este tipo de situación, y, y, y lo tuvo que consultar, y, y lo medicaron, y, y bueno, y hasta ahorita pues todo súper bien, entonces, él me hablaba de que él podía ayudarme con medicamentos, ¿verdad? Y típico que tenemos este cliché de, y pensamos, ¿cómo voy a tomar antidepresivos? y por qué, y, y te vas a, y yo decía, pero no me van a ayudar, y luego si me vuelvo adicta, y entonces todo me seguía dando miedo, entonces era un cuento de nunca acabar, yo sentí que ese año duró siglos, eh, total, logro abrir un poco la mente, y hacerle caso al experto, o sea, él es el que sabe, entonces, total, yo empecé a tomar medicamentos, y yo, como que me tranquilizó un poquito, pero yo esperaba que al día siguiente ya me sintiera bien, entonces era un proceso, entonces yo duré un mes todavía como media aguitadona, yo, este, fortuna también de tener amigas súper lindas que, que me invitaban a su casa, y todas con cubrebocas, y, y me invitaban a su casa a jugar cartas, empezamos a jugar cartas toda la semana, o sea, cada martes de semana, eh, porque sabían que yo la estaba pasando muy mal, entonces, distraerme de alguna manera, tengo también un, un muy buen amigo, y su papá, que tienen un boliche privado, en Guadalupe, y, ese boliche estaba abierto, entonces yo tuve la oportunidad de irme a tirar, a tirar bolas, y todo, pero, pero, pero a la vez no podía, ese era un, era un sentimiento muy, muy raro, donde no podía ni hablar, yo no te podía platicar nada, haz de cuenta como si hubiera, vuelto a crecer, y tenía que aprender todo de nuevo, es un sentimiento muy, muy feo, que me encantaría que nadie lo tuviera que, que sentir, por eso es que estoy, hoy en día, queriendo compartirlo, y ya lo he hecho varias veces, también en Estados Unidos, me, me gusta compartirlo, no porque, pues no es algo, que nos guste compartir, pero, siento que si yo puedo ayudar a alguien más, ya entendí entonces, la razón de por qué estoy aquí, en esta vida, y, y realmente, desde entonces, los medicamentos, me han, obviamente, equilibrado muchísimo, y ya después entendí, porque somos muy incultos, ya después entendí, que cuando estamos, en estos sentimientos, y en estas emociones, nuestro cerebro, empieza, a dejar de producir, ciertas, sustancias, y, y dejamos de, de, de pensar, y, y, y se empieza a nublar todo, porque nosotros estamos generando, que el cuerpo no funcione correctamente, no te va a pasar nada, si tú tomas un antidepresivo, te va a ayudar, a calmar tu mente, a que al día siguiente, te levantes, y veas la luz del sol, y todas estas cosas, no las sabemos, hasta que no nos pasa, y, y realmente, me, me, cuando, cuando me empecé a sentir mejor, me llamó demasiado la atención, el querer como ayudar, ok, y, gracias a, puedo decir gracias a la pandemia, de hecho, un hermano de mi mamá falleció, o sea, sí, sí la pasamos muy triste, porque obviamente gente muy cercana, a un vecino, que vivía, que vivía en frente de la casa, triste, triste la situación, pero ya después empecé a comprender, que bueno, que, 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 digamos, es como si, entendí que yo, en ese momento, yo no me podía controlar, y gracias a, a la ayuda, y a las terapias, porque obviamente también, mi psicóloga Olga, que también me ayudó muchísimo, realmente fueron muchos factores, para poder salir, yo siempre digo, salir del hoyo, literal, porque estaba en un hueco, muy oscuro, y, iba día tras día, como, ay sí, un día a la vez, como la de Laro, se oye bien feo, pero, pero haz de cuenta, que subiendo literal, un día por día, hasta que llegué, a ver la luz de nuevo, y, te cuento un poquito, de, de lo que, de lo que pude lograr hacer, gracias a la pandemia, fue crear, mi marca de ropa deportiva, que se llama Volat, Volat significa, vuela, en latín, en realidad la marca se llama, Alice Volat Propris, vuela con tus propias alas, está registrada, en México, eh, y bueno, es una de, obviamente, de las prendas, que estoy jugando, portando, quiero meterme, pues quiero verme un poco mejor, cuando compito, pero quiero que la gente, sepa que no está sola, cuando las, cuando las cosas se complican, habemos deportistas, que no lo contamos, a veces no contamos, lo que nos pasa, y, y, y la, y la padecemos, la sufrimos mucho a veces, y a veces tú ves compitiendo, a cualquier deportista, a lo mejor al futbolista, corriendo, dando su máximo esfuerzo, pero en su mente, está pasando, tal vez la está pasando muy mal, y, y eso es lo que a mí ahora, después pensé, es que para eso, estoy en este mundo, a lo mejor, para este mundo, ok, me gusta el boliche, juego boliche, me va bien, pero tal vez no estoy, realmente no es, no es mi objetivo en este mundo, no, eh, encontré, una manera de poder compartir, lo que me pasó, para poder ayudarle a la gente, mucha gente se me ha acercado, eh, más en Estados Unidos, porque obviamente juego, el tour en Estados Unidos, entonces mucha gente, se me ha acercado, y me ha dicho, gracias por compartir tu historia, porque me ayudó a tal, 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 y, y luego veo fotos, de gente usando mi ropa, mucha gente se involucró, en la marca, uno de los socios es, bueno, son de Estados Unidos, la marca se llama Cool Week, un saludo tremendo, no me van a entender nada, de lo que estoy diciendo, Cliff, es el dueño de esta compañía, él me abrió las puertas, de la, de su empresa, para poder maquilarme, y para poder, meterme un poco al tour, de Estados Unidos, y hay mucha gente, mucha gente, Ale, que me ha estado apoyando, en todo esto, que, que ha pasado, antes y después de la pandemia, y bueno, Volat, va a cumplir un año en septiembre, nos está yendo súper bien, he vendido 500 productos, hasta ahorita 500 productos, fíjate, hace rato estaba viendo, ¿sí puedo decir marcas? Sí, claro, lo que quieran, y dónde la pueden conseguir vivir, también. Ah, no, no, iba a contar, digo, algo que, que sabemos que, que no puede, bueno, yo no puedo vivir sin la coca, sin la coca light, la verdad, Diet Coke, para mí es lo máximo, si alguien dice, Sandra, ¿sí está algo? I'm sorry, pero sí, o sea, no, no la, no la tomo todo el tiempo, pero para mí una coca con hielo es lo máximo, bueno, el punto es, que me encuentro un, un anuncio hoy en la mañana, que decía, Coca-Cola, no, Coca-Cola solo vendió 25 botellas el primer año, cuando salió, y, y qué, qué es Coca-Cola hoy en día, entonces dice, nunca te rindas, y, y me pega, y me pega, porque, porque es algo de, de algo, o sea, cuántas empresas, cuántas personas, no empiezan con poquito, y de repente crecen al máximo, entonces, para el deportista, para el emprendedor, nunca te rindas, porque, todo depende de, de, del esfuerzo, del tiempo, de lo que realmente trabajes, para conseguirla, a veces las cosas, no van a llegar rápido, entonces, yo digo, no manches, voy para un año, y yo ya vendí 500, eh, prendas, y, y obviamente, con la ayuda de mucha gente, pero, pero, pues está padrísimo, porque ahí es donde te das cuenta, que, que, todos vamos a tener, en algún momento, un, un, una situación difícil, y, pues, todo va a estar bien, realmente, todo. Encontraste tu misión, en la vida a la mejor, a través de esta depresión, que yo te agradezco, nos la compartas, y dejarle a la gente, que nos está escuchando, nos está viendo, que cuando pasa esto, no está solo, hay, hay mucha gente, que está pasando, porque a veces piensas, que eres tú, y que todos, a nadie le pasa más que a ti, ¿no? Y no estás solo, o sea, y lo decías tú, un momento, hay que buscar ayuda, ¿no? Siempre. No es, no es nomás, de que un amigo venga, y te diga, échale ganas, porque no es por ahí, ¿no? Hay que buscar una ayuda, y esa ayuda, vas a volver, como tú hoy, que podemos compartir en Cold War, a volver a estar en el camino, ¿no? Tarde que temprano, con la ayuda necesaria. Así es. Sí, la verdad es que, eso es un consejo, yo creo que es una de las cosas que, que durante, a lo mejor, durante mucho tiempo, el boliche me enseñó, porque he tenido mucha gente que me ha ayudado, y a veces en esa etapa de la depresión, piensas que no necesitas ayuda, y que tú lo vas a librar solo, y habrá gente que lo puede hacer, pero yo siempre digo, que necesitamos la ayuda, y no nada más hablo de esa etapa, hablo de, del deporte, del país, de, del trabajo, ¿la escuela? Todo, necesitamos un equipo, necesitamos saber ser equipo, nuestro, nuestro país necesita, dejar de ser individualista un poquito, y, y poder, echarnos la mano, y, y yo creo que, que, que eso es lo que, lo que me dejó, la pandemia, nunca me había tocado, de verdad, nunca me había tocado sentir esto, ni siquiera cuando cortas, con el novio, y esas cosas, de cinco años, ahora cuando escucho eso, digo, no, eso no es de precio, digo, nadie se mueve de amor, es correcto, este, todo, todo, todo va a estar bien, solo hay que pedir ayuda, ¿dónde pueden conseguir tu ropa? Para que la gente que nos está viendo, si te quiere seguir, este, ay no, pues yo feliz de la vida, de poder compartir, obviamente primero, mi red social, arroba sandritagóngora, eso es para Twitter, Instagram, TikTok, Sandra Gongora Bowling, en Facebook, y arroba volatatletics, la página se llama, bueno, como les decía, la marca se llama volat, pero, la página es, www.volatatletics, en inglés, athletics.com, y bueno, Facebook e Instagram, es volat, volat.atletics, o volat.atletics, bueno, la van a encontrar, la van a encontrar, este, este, bueno, no se va a alcanzar a ver, este es el loguito, ok, bueno, ahí está el logo, el loguito, no sé si se cansa a ver, porque está, está en dorado, sí, es como una paloma, ¿no? Sí, es que es la B, en realidad, bueno, yo como diseñadora gráfico, pues bueno, imagínate, yo feliz de que pude crear esta marca, y aparte, es un, es un, es un logo registrado, nadie me lo puede robar, les avisamos, este, no, pues muy feliz, muy feliz de poder compartirlo, ya por último, este, bueno, dos cosas, no quería despedirme sin que me platiques, porque estás en el tour profesional, ¿cómo es estar? Lo más padre de estar en el tour, y a lo mejor lo que no te gusta tanto de estar en el tour, bueno, mira, como deportista, de toda la vida, pues siempre admiras a lo mejor que tiene tu deporte, entonces, pues típico que lo veíamos en la tele, y la PBA, y los TV shows en la tele, y bueno, entonces, desde que crecí, pues obviamente he admirado a muchas, a muchos bolichistas, y el sueño era poder llegar a ser profesional algún día, entonces, en el 2015, fue cuando ingresé por primera vez al tour, y pues no me fue, no me fue bien, digamos que, que como novata, pues ahí anda uno tratando como de acoplarse, pero conforme fueron pasando los años, tengo segundo lugar, tercer lugar, no me ha tocado ganar un título todavía, pero yo me sigo esforzando, y preparándome, lo que decís ahorita de la Coca-Cola, preparándome para poder obtener este resultado, que tal vez no he consumado, digamos que personalmente, porque no pasaría nada que no ganara un título, pero personalmente estaría algo que estoy trabajando por ello, y es padre, porque estás en el medio de, estás compitiendo con lo mejor que hay en Estados Unidos, y muchas jugadoras del mundo, vienen a jugar el tour profesional en Estados Unidos, yo los invito a, bueno en agosto, del primero al 10 de agosto, es el último torneo de la temporada, es un classic series, que son tres eventos en una semana, y pueden verlo, bueno la página es pwva.com, hay un canal que se llama Bowl, o sea B-O, así como el Bowl de Bowl, o de Super Bowl, bueno, es Bowl, y luego TV, de televisión, tv.com, ese es un canal donde la gente puede ver la competencia en vivo, estaría padre que lo vieran, solo para que vean que, bueno, aparte de que hay mucha gente, pues la verdad son súper buenas, entonces eso es lo padre Ale, la verdad es que a mí me encanta simplemente estar ahí, o sea, muchas veces me han preguntado, oye, ¿por qué no has ganado? típico la gente, ¿por qué no has ganado? ¿y por qué no has ganado si eres muy buena? y yo, pues, pues porque no, se me ha dado, pero el estar ahí parada, compitiendo, es lo que ya a mí me llena, y realmente, gracias a mucha gente estoy ahí, porque mucha gente me apoya, y ahora con lo de la marca, pues todavía más quiero estar ahí, porque ya veo jugadoras con mis vestidos, y obviamente tengo colaboraciones con jugadoras, y con jugadores del mundo, que me están ayudando a que la marca crezca, sola no iba a poder, la verdad es que yo sabía que siempre ocupas el apoyo de gente, y siempre hay alguien que te quiera ayudar, y que te quiera apoyar, nada más hay que, hay que pues tener los ojos abiertos, para ver esas oportunidades, que a veces, pues no queremos, ¿verdad? como que a veces decimos, no, yo puedo sola, y no quiero compartir mis ganancias, y ya sabes, ¿no? y en mi caso es más como, solo quiero estar ahí, o sea, es lo único que quiero, y de algo que no me guste, pues yo creo que es que extraño los tacos, te la pasas por Estados Unidos, la gira es Las Vegas, y te van así, sí, sí, hay muchas sedes, vamos a Nueva York, Las Vegas, California, Florida, o sea, son varios, varios puntos, ciudades hasta muy pequeñitas, Cleveland, lugares que yo a lo mejor jamás hubiera conocido en Estados Unidos, si no fuera por el boliche, y también mundialmente, ¿no? o sea, he conocido muchos lugares, gracias a, pues a mi deporte. Sandrita, pues agradecerte que te hayas tomado el tiempo, de estar aquí con nosotros, en la trayectoria podcast, siempre desde que inicié con este podcast, por ahí del mes de febrero, te traía en mente, y nos tenemos en Instagram, nos seguimos mutuamente, y decía, en algún momento, reconocer tu trayectoria en el boliche, porque ahorita decías, no he ganado, pues estás con los mejores de los mejores, en algún momento, o sea, estar en el tour profesional, no cualquiera, no es como que yo mañana pueda estar en el tour, ¿Estás de acuerdo? Sí, son muchos, muchos años, muchos sacrificios. Te tengo este regalo de nuestro patrocinador, everestford.com.mx, para que lo sigan en todas las redes sociales, mira, ahí está con tu nombre. Muchas gracias. Ahí sí, para todos los que nos están escuchando y viendo, everestford.com.mx, ahí pueden tener los termos, como este de la trayectoria, este es para los deportistas, por eso que lo mandaron a ti, el portachévese también, el que quiera, puede entrar a everestford.com.mx, el código, la trayectoria, ¿verdad? Para el descuento, ponen la trayectoria y les hacen un 15% de descuento. Está súper padre. Y ellos, les dije que tenía la entrevista contigo y te mandaron este ahí con tu nombre. Muchas gracias. Y te lo lleves a Las Vegas y ¿a dónde vas ahora, me dices? A Dallas. Bueno, primero, ahorita voy a León, a León, Guanajuato, a un torneo, me voy el jueves, y después ya me voy al último torneo de la gira, que es en Dallas. Entonces, claro, ahí me van a ver. Bueno, te agradezco mucho, Sandrita, que estuvieras con nosotros. Gracias. Y a toda la gente que nos está escuchando viendo, vamos a terminar la primera temporada de La Trayectoria. Ya son seis meses, fíjate, 24 episodios el día de hoy. Nos vamos a tomar unos días de descanso, unas vacaciones, y regresaremos ya con una segunda temporada más adelante. Súper, muchas felicidades. Y como dices, haciendo lo que nos gusta, ya no se siente así como que trabajo pesado. Vamos a jugar un poco de golf. Gracias, Sandra. Gracias, muchos saludos a todos. No se pierdan los próximos episodios más adelante de La Trayectoria. Gracias.